Recuerdan, fue un jugador caserito nuestro y vinculado a varias vedettes de hace años Nuevamente, otra vez, Gualdir Sainz es futbolista Es captado pasando la noche en casa de misteriosa mujer hincha de la U Salió, obviamente, al día siguiente ¡Uy no! La amiga ya levantó una pierna ¡Ay, de qué tanto habla! Hasta que ¡zas! Mete medio cuerpo dentro de la mionca del exjugador El expelotero y siempre ha dicho que Magali arma todos los escándalos ¡Yujú! ¿Pero quién es este Marenoski? ¡A ver, súbele el brillo a la imagen! ¡Ay, no es el expelotero Gualdir Sainz! Esta vez es ampallado por las cámaras de Magali TV la firme Sí, anoche Y posteriormente regresa a su domicilio donde supuestamente vive con su mujer Pero la choclona con la que pasó la noche en su casa sería la misteriosa mujer hincha de la U Y es que una vez más, en la edición de la reciente Magali TV la firme anoche 26 de octubre ¿Pero qué hace con esta mujer que no es su esposa? Y entrando a este edificio, ¡no puede ser! ¿Acaso el goleador histórico regresó a las canchas? Le presentó a Magali Medina, presentó un nuevo ampallo Pero no fue tan importante, obviamente, por la coyuntura Uno de los jugadores que en esa época más ampallábamos en los salsódromos En el que se encuentra implicada la figura icónica de la Alianza Lima, exjugador Gualdir Sainz Fue vinculado en esa época a algunas vedettes de las que en esa época eran bastante famosillas Pese a que mantiene una relación, ¡ojo! con Erika Garay, que es su esposa Es su esposa conviviente Pero lo hemos visto bien lejos de su casa De acuerdo con las imágenes registradas el 21, obviamente fueron registradas hace más días 21 de octubre, el ex velotero fue acaptado en compañía de su hija y su esposa por la mañana Su esposa, ya hablamos de quién Y en situaciones que despiertan ciertas dudas razonables Pero lo que sugería de que su relación estaba muy bien, etc, etc Pero sin embargo, por la noche, se fue a dar un requesón El jugador, o exjugador, se dirigió a un establecimiento del Callao Para disfrutar un momento de diversión Bueno, pero en ese momento, cuando una joven entra al mismo local nocturno Porque él siempre ha dicho que en este programa Todos los ampalls que salieron de él, a lo largo de los años, eran puro Armani Y poco después, ambos salen del lugar por separado Para luego coincidir en la calle del distrito de San Miguel De seguro el informe de Magali Podría ser la residencia de la mujer en cuestión Ya que hasta donde sabemos, él está felizmente casado Y es que después de estos momentos, o eventos Al día siguiente se le ve a la leyenda que hizo vibrar al estadio de Matute Se le ve recién al día siguiente saliendo con la chica en su camionetón Bueno, la misteriosa mujer y ambos ingresarían a otro edificio Tras la noche allí, la deportista regresa a su hogar, obviamente Donde vive, con Erika Garay y su hija Supuestamente no pasó nada ¿Otra infidelidad más? Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así Por favor suscríbanse Muchas gracias ¡Gracias!